Y regalarte mis mañanas Aparparé a calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si no fuera mi obra no voy a morir Hasta mi de mi yo en la cantería Hay tantas cosas que yo haría No quiero, no quiero Pero tú no me eras ni las policías No sé qué hacer para que estés bien Se apagaré, se alvaré, se alvaré En el amanecer Aparparé por tu beso Aprender a dar consejos O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Aparparé a calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me pierdes ¿Por qué? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? Eliana, ¿qué sabía? Eliana, ¿qué sabía? Hola, Eliana. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía?